Me gustaría recordar a los votantes que Pablo Iglesias es el candidato de Unidos Podemos, ya que desde que lo han convertido en un holograma y no sale a la calle, sino solo en televisión, hay muchos votantes de Izquierda Unida que se han olvidado de que el candidato de Izquierda Unida esta vez es Pablo Iglesias. Los votantes de Izquierda Unida que en diciembre no votaron Podemos es que no querían votar Podemos y ahora se les está dando con cuchara de jarabe Pablo Iglesias y se les tapa para que no sepan lo que se tragan. Hay muchos votantes del Partido Popular que no quieren a Pablo Iglesias, pero hay muchos más votantes de Izquierda Unida que no quieren a Pablo Iglesias y ocultar a Pablo Iglesias en campaña electoral a los votantes de Izquierda Unida me parece que es una mala jugada de Alberto Garza. Los indecisos todavía no saben a estas alturas a quién votar. Deben elegir entre un gobierno presidido por Rajoy o un gobierno presidido por Pablo Iglesias. No hay otra opción. Esta vez no elegimos un parlamento, esta vez elegimos un presidente del gobierno y los votos tienen que ir a aquellos que tienen posibilidad de ser presidente del gobierno. Con las encuestas en la mano, posibilidad de ser presidente del gobierno tienen dos personas, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Nadie más. Quienes voten a otros partidos estarán votando intermediarios. Y yo creo que pudiendo votar el original, Rajoy o Iglesias, no tiene sentido votar al intermediario. En provincias como Segovia, todos los votos de Ciudadanos no cuentan. Porque no dan ningún escaño. Porque no van a ningún sitio. Esto no ocurre solo en Segovia. Ocurre en muchas provincias españolas. Y les ruego a los votantes de Ciudadanos que no malgasten su voto. Y que se lo den al Partido Popular. Porque votar a Albert Rivera a estas elecciones puede acabar siendo hacer presidente del gobierno a Pablo Iglesias. ¡Gracias!